Bienvenidos a principios de procesos empresariales en esta oportunidad vamos a entrar al tema de ver los principios generales de la organización para darle cumplimiento a nuestro proceso de forma de formación comencemos inicialmente empecemos con el primero del objetivo bien todas las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y los propósitos de la empresa creo que esto es creo que esto está claro pero debo agregar que debemos enfatizar a nuestros colaboradores y de que nos de que deben ser pilar fundamental en que todas estas actividades de la organización deben estar claramente enfocadas o sea todos debemos caminar por el mismo camino para darle cumplimiento a ese objetivo inicial que hemos planteado desde el inicio de la elaboración o ejecución de nuestra compañía y organización como segundo tenemos la especialización en este caso debemos decir que el trabajo se realizará más fácilmente si se subdividen actividades claramente relacionadas y delimitadas esto qué quiere decir que debemos dividir el trabajo sí o repartir el trabajo a cada persona que sea que claramente comprenda lo que está haciendo y que tenga fortalezas en esta área que le estamos encomendando no solamente es a delegarle tareas a cada colaborador por hacerlo para que no esté desocupado sino identificar quienes tienen más fortalezas en ciertos temas para así subdividirlos cada uno repartirlos y que podamos optimizar tiempo recursos ser más eficientes y eficaces continuemos con el tercero en el tercero tenemos la jerarquía en cuanto a jerarquía podemos decir afirmar que es de establecer centros de autoridad de los que es de los que mane la comunicación necesaria para lograr los planes si estos líderes deben ser claros precisos a la hora de comunicarse deben poseer una buena comunicación asertiva para que puedan guiarnos y orientarnos hacia el cumplimiento de estas metas fijadas si el cuarto hace referencia hace referencia a la paridad de autorización y responsabilidad si que cada uno posee su grado o tendrá un grado de responsabilidad según su área dependencia y conocimientos específicos y éste debe corresponder al grado de autoridad necesario para cumplir claramente dicha responsabilidad si en el quinto tenemos la unidad de mando que hace referencia a la unidad de mando al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función debe asignarse un solo jefe es decir lo ideal es que una persona sea quien oriente y guíe al equipo y no dos personas es todo referencia porque normalmente se tiene que asignamos dos jefes o dos líderes pero esto no nos ayuda mucho ya que si uno es por poner un ejemplo un ingeniero de sistemas y otros administrador los dos jefes van a percibir las situaciones necesidades u problemas que presentemos en la organización con desde escenarios y puntos de vista diferentes entonces que es lo ideal lo ideal es asignar un solo jefe por por muy compleja que sea la tarea se le asigna si la tarea es muy compleja un auxiliar pero no coloquemos dos jefes porque van a entrar en discordia porque a uno no les van a uno uno va a pensar que su metodología de trabajo es un poco más viable y el otro va a pensar lo mismo acerca de la del que la de pronto sea un poco más factible y lo que vamos a conseguir allí será confundir al equipo entonces lo ideal lo ideal es asignar un solo jefe para cada tarea que se encomiende y si la tarea es muy compleja y requiere un grado pues mayor de compromiso tiempo y etcétera etcétera un auxiliar sí y no más bien continuemos con la número 6 en el número 6 tenemos la difusión si ésta se referencia a las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad y autoridad deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos aquellos miembros de la empresa es decir lo mejor que usted pueda hacer al momento de informarle a su equipo de trabajo en una capacitación hora de llegada cualquier información de cualquier sea el tipo usted lo mejor que puede hacer es imprimir esta información y colocarla en un lugar visible a los que todos tengamos acceso y podamos leerla y claramente informarnos si en lugar de crear un teléfono roto y decirle por lo menos a nuestros jefes de área que transmitan información a su equipo sabiendo que pues todos utilizamos un lenguaje distinto y se pueda llegar a confundir finalmente el objetivo del mensaje que usted quiere hacerle llegar a sus colaboradores y hay la importancia de hacerlo mejor por escrito y en un lugar que esté visible y asequible a cada uno de sus colaboradores como séptimo tenemos la amplitud o tramo del control esto hace referencia que hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar a un ejecutivo de tal manera que sus funciones sean eficientes y como octavo podemos decir y hablar de la coordinación en cuanto a la coordinación sabemos que son todas estas funciones que deben apoyarse completamente y combinarse a fin de lograr que uno el objetivo en común que hemos planteado posteriormente si anteriormente como noveno y último tenemos la continuidad que una vez que se ha establecido la estructura organizacional requiere mantenerse mejorarse y ajustarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente si se da el caso bien para continuar podemos hablar acerca de la división del trabajo y podemos asegurar diciendo que es esa separación y delimitación de las actividades con un fin de realizar una función con la mayor precisión eficiencia y el mínimo esfuerzo dado el perfeccionamiento claramente del trabajo que se encomienda o que se delega si en esa área continuemos bien en cuanto a la jerarquización podemos decir que es la disposición de las funciones de una organización por orden de rango o grado de importancia que fue lo que expliqué anteriormente y los niveles jerárquicos son ese conjunto de órganos agrupados de acuerdo al grado de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que poseen si continuemos con las reglas para jerarquizar que son dos y son las siguientes en cuanto a las reglas para para jerarquizar tenemos como primero los niveles jerárquicos establecidos dentro de un grupo social que deben ser los mínimos e indispensables y en mi organización yo debo establecer quienes van a ser nuestros jefes de área quienes van a ser subordinados auxiliares personal técnico operativo etcétera etcétera es importante que tengamos claro estos niveles de jerarquización para para claramente dar tener una mejor proyección en nuestra compañía así y básicamente para para obtener un control sí bien como segundo se debe definir claramente el tipo de autoridad si usted debe definir hasta hasta dónde tiene de pronto esa batuta o ese tipo de autoridad que va a tener ese jefe delegado o sus jefes de área encargados y usted como diré como director como gerente y como la persona que está guiando a todo su personal usted debe establecer claramente hasta qué tipo de punto tienen estos jefes de área para tomar o no decisiones sin su consentimiento bien chicos eso era básicamente lo que quería compartir por ahora con ustedes en esta oportunidad los invito a que estén atentos al siguiente vídeo que va a ser la continuación de este tema y a que estén muy atentos al material que se carga en la plataforma nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto y